Hola, como decía, tenemos una sesión muy interesante por delante, con un grupo de expositores de mucha experiencia y comentadores también de mucha trascendencia. Así que, sin ninguna palabra más, lo invito al doctor Venecia a exponer su tema. Buenas noches, agradezco al secretario científico, al presidente, la oportunidad que me dan de demostrarles a ustedes esto, que es mi experiencia personal en un periodo de dos años, en esto que para mí se fue transformando de a poco en un desafío, y más teniendo en cuenta que yo soy un cirujano nato, y verdaderamente si bien hago mucha escleroterapia en la parte fleboestética, nunca había incursionado en todo lo que es ecoescleroterapia. Pero seguramente el manejo que uno aprendió a hacer con la fibra láser, a poder canalizar la fibra y a poder abordar la vena de otra forma, y ver la vena esa en la pantalla del ecógrafo, es lo que me animó a hacer esto. Pero hay otra cosa importante por la que yo empecé a hacer esto. Mi actividad por la mañana es en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Rosario, Salud Pública. En noviembre de 2013, mi lista quirúrgica tenía 141 pacientes en espera por insuficiencia venosa crónica superficial. Varices fundamentalmente en todos sus estadios, pero desde el punto de vista quirúrgico. De los cuales 34 eran CEAP y 58 eran CEAP C6, eran ulcerados, y 58 estaban en estadio C5, con ulceras cerradas. Con el problema que yo tengo asignado un solo día quirúrgico por semana, que es el viernes a la mañana, y generalmente no hago más que una o dos cirugías porque siempre hay problemas si quiero hacer dos que la necesitas se tiene que ir. Bueno, los problemas internos que no vale la pena hablar. Entonces, teniendo en cuenta esto, los 141 pacientes los iba a terminar operando dentro de 5 o 6 años y más. Entonces, hice la propuesta de la dirección, eso me llevó mucho tiempo, de hablar con dirección, con la gente que se encarga de todo lo científico dentro del centro y de la municipalidad en salud pública, y presenté un proyecto de medicina basada en la evidencia. Fundamentalmente lo que presenté son estudios internacionales. Por otro lado, quiero decirles que no hay tantos estudios escritos sobre el tratamiento con ecoesclerosis en los estadios avanzados C5 y C6. Y después lo otro que yo necesitaba contar era tener un ecógrafo, un ecodopler propio, para poder utilizarlo yo, y eso, como yo lo tenía que hacer en quirófano, el ecógrafo tenía que estar en quirófano, que fue la otra cosa que me costó muchísimo. Bueno, vencidas todas esas cosas, es que empezamos a trabajar. Y por otro lado, desde que yo me hice cargo de la gran parte del caudal flebológico que existe en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, que recibe todos los pacientes que son vistos en los 78 centros periféricos que tiene la Municipalidad de Rosario, todo va a este centro, o sea que tienen, desde el punto de vista nuestro, tenemos muchísima patología. Entonces, desde que yo me hice fundamentalmente cargo de esto, cada vez empezamos a ver más estadios avanzados de úlceras, porque fueron delegados más pacientes. Pero esa cantidad abrumadora que vimos de úlceras, también las vimos en todo el mundo. Si uno revisa la bibliografía, sabemos que en Estados Unidos hay más de 6 millones de personas que padecen úlceras abiertas o abiertas que ya cerraron, tienen más de 2 billones de dólares por año de gastos en el tema, y tienen más de 2 millones de días de baja laboral por año por este mismo tema, y en Inglaterra el porcentaje es bastante parecido. De todos modos, uno llega a la conclusión que el 1% del total de gastos en salud de los países desarrollados está fundamentalmente producido para la atención del paciente ulceroso. En Alemania hay un estudio muy interesante, el estudio de la Universidad de Tübingen, en el 2011, que ellos encontraron que 1.500.000 pacientes en Alemania tienen una úlcera venosa abierta. El 75% de los pacientes con esta patología están en edad laboral, y la incapacidad laboral media es de 2 meses por año. Allá se jubilan con una media de 7 años y medio antes que la edad correspondiente por tener patología venosa abierta. Y el estudio que yo encontré, el único que encontré en América Latina sobre esto, es un estudio muy interesante, bastante nuevo, de Brasil, en el 2015, Coel Oneto, es un estudio de un médico que trabaja en Brasilia, sobre el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica severa con escleroterapia guiada por ultrasonido. Ellos en Brasil tienen un sistema unificado de salud, y dicen en ese trabajo que tienen 43 millones de reales por año de gastos por cirugías venosas convencionales, que la úlcera venosa es la causa número 14 por ausentismo laboral en Brasil, que el 31% de las admisiones en los hospitales por insuficiencia venosa crónica en los hospitales públicos fueron por úlceras activas. Y termina resumiendo todo esto en que no los podían operar directamente por el gran caudal que tenían de pacientes, entonces lo que hacían era reemplazar los tratamientos quirúrgicos por medidas paliativas como la elastocompresión y la fisioterapia. Y de ahí surgió algo muy interesante en Brasil, que es lo que se llama el proyecto El Estudio Bambú, en donde también un grupo de médicos cirujanos vasculares empezaron a hacer este mismo procedimiento que yo realizo acá en distintos centros de salud de todo Brasil para ir tratando pacientes de una forma mucho más simple que los que corresponden con una cirugía. Lo cierto es que en Argentina, si queremos ver un poco de estadística, no sabemos nada, no sabemos absolutamente nada. En lo personal yo escribí al Ministerio de Salud de la Nación hace tres o cuatro meses más o menos, pidiendo inocentemente si había alguna estadística sobre patología venosa crónica, me dijeron que no, directamente que no había nada, no hay datos epidemiológicos oficiales. Hay un estudio que es el estudio que hizo el doctor Beletaz, muy interesante, el prevenir 1 y 2, junto con el laboratorio Craveri, pero ellos hablan mucho de todo lo que es patología venosa crónica y lo que sí me parece interesante es que definen la úlcera varicosa fundamentalmente, la úlcera venosa, como una epidemia. Y cuando en verdad uno se pone a ver esto fundamentalmente a nivel hospitalario, verdaderamente esto es una epidemia. Yo veo cada vez más pacientes con úlceras. En mi experiencia personal, yo cuento desde 2004, hace muchos más años que hago esto, pero desde 2004 es que cuando empecé a tener registro, por lo menos con la computadora de los pacientes, al 2016, las úlceras, el estadio C5 o C6, en la consulta pública son un 32% de toda la consulta flebológica, yo exclusivamente flebología, y en mi consulta privada son del 18%. Bueno, de todos modos vamos a empezar un poco a hablar de lo que más nos interesa. La historia natural de la úlcera, ¿cómo es? Si uno deja la úlcera librada al azar, ¿cómo es la historia natural? Tiene una tasa de cierre que para Bergan es del 68% a 76%, ¿con qué? Con medidas muy simples, con el astrocompresión, con reposo, con sobrelegación de los miembros y con tratamiento médico. Es lo que se decía siempre, la úlcera con reposo y saliva se cura. ¿Pero qué pasa con todo eso y con la evolución natural? La cicatrización es muy lenta, hay una alta tasa de recurrencia, pero fundamentalmente no tratamos los reflujos que son los que producen la úlcera venosa. Nosotros sabemos que el reflujo es el que desencadena toda la cascada, el reflujo venoso, largo o corto, o mixto, es el que desencadena toda la cascada que produce todas las alteraciones que llevan al estallido, a la formación de la úlcera venosa. Hace 20 años atrás o más, verdaderamente nosotros teníamos la idea, y es lo que se decía en todos los foros flevológicos, en donde las úlceras estaban causadas en el más del 60% por una insuficiencia venosa profunda. Por eso se estudiaba y se hablaba tanto de lo profundo, y nunca en ese momento se nos ocurría decir, ni acá ni en el mundo, que las úlceras podían estar producidas y fundamentalmente alimentadas por el reflujo que le viene de los ejes largos, safenos o de los ejes perforantes. Los ejes safenos en verdad están comprometidos en aproximadamente el 37% de los casos de úlceras hay reflujos de safenos. Están los estudios de Méndez, de Almonín, de Pietraval o de Labrópulos que certifican esto. Y las venas perforantes asociadas o no con insuficiencia de las venas safenas están comprometidas en un 51% a 62%. Por eso es tan importante saber esto y tratar esto para que la insuficiencia venosa crónica C5-C6 mejore. ¿Cómo debe ser el tratamiento flevológico actual? ¿Cómo es el ideal de tratamiento? Debe ser fundamentalmente efectivo para la eliminación de los puntos de reflujo y la reducción de la hipertensión venosa. Debe ser mínimamente invasivo. Debe poder repetirse fácilmente, sin complicaciones importantes, de bajo costo. Debe tener buenos resultados estéticos. Es posible, como todo, tratamiento flevológico. Y debe tener un mínimo ausentismo laboral. Ese es el ideal del tratamiento flevológico. Lo cierto es que, hablando de escleroterapia, y esta es una frase que me gustó mucho, por eso se las traigo, era un procedimiento técnicamente ciego, que no evolucionaba, que permaneció durante décadas como un complemento de la cirugía. No arrancábamos fundamentalmente los cirujanos a tomarnos la escleroterapia como muchos otros se la tomaban. La causa fundamental era las limitaciones inherentes a la forma líquida. ¿Por qué? Porque no es homogénea, es muy extensa cuando uno la inyecta, y tiene una inmanejable distribución sobre las paredes venosas, y porque no hay control del tiempo de contacto esclerosante endotelio. La clave de la escleroterapia está en el control de la acción del fármaco esclerosante, y este control se consigue con la forma farmacéutica en espuma. Así evolucionó rápidamente hacia alcanzar una nueva era. Eso lo leí de Claudine Hamel de Znoz, me pareció muy interesante, por eso se los traje. ¿Y cuál es la historia de la espuma? Muy rápidamente, las primeras descripciones son del 44, acá en el país la primera descripción de algo que simulaba ser esta espuma que después llegamos a ser, pero en verdad era algo que era espumoso, la dio Martínez Lacabe en el año 72, y después hubo como un estancamiento de todo esto, hasta que en el 95 Juan Cabrera describió en ese trabajo tan interesante que llamó nuevo método de esclerosis en las várices tronculares, la mezcla de dióxido de carbono con polidocanol. Y después en el 97, ahí nomás Monfraud hizo una invención tratando de hacer espuma en la misma jeringa que le llamó el método Mousse. Lo cierto es que lo más importante de todo esto empezó con este trabajo, que fue el trabajo original de Tesari, publicado en el 2001, en donde ellos describieron una experiencia preliminar usando una nueva espuma. Y uno dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer esto tan simple como es pasar de una jeringa a la otra con una llave de tres vías? Bueno, se le ocurrió a Tesari. Y entonces acá viene algo de medicina basada en la evidencia. Yo estuve buscando toda esta biografía para demostrar que yo podía hacer esto en el hospital en Rosario. Y entonces me manejé por todos estos documentos. Acá en el consenso que se hizo sobre escleroterapia en Tegens y en Alemania en 2006, este fue el punto de partida generalmente para todo esto, en donde se llegó a la conclusión que la escleroterapia en espuma se convirtió en una opción de tratamiento para las várices y sin duda mejora el manejo de la enfermedad varicosa. En ese mismo consenso llegan a decir que como método de esclerosante FOAM para prepararlo, el método de Tesari, de la doble jeringa, es el recomendado para todas las indicaciones. Acá se hizo también el consenso latinoamericano y segundo argentino de escleroterapia y ante la pregunta, ¿en qué tipo de patología venosa utiliza escleroterapia? ¿En qué tipo de patología? La patología era una úlcera dependiente de una varice troncular, hubo un consenso mayoritario, se dijo como que es un método aconsejable y tuvo un nivel 2 de respuesta. Hay muchos trabajos, yo presento 3 o 4 a nivel internacional, este es un trabajo muy interesante que son las guías prácticas de Glovinsky y colaboradores y el resumen de esto, lo que nos interesa a nosotros de esto es acá, en las úlceras venosas sugerimos la escleroterapia FOAM como una opción en el tratamiento de la safena interna insuficiente, tiene una evidencia grado 2C. Otro tratamiento también de Cabrera, esto fue del 2004, de los primeros trabajos que hubo sobre 116 pacientes, ellos lograron cerrar la úlcera haciendo escleroterapia FOAM en el 83 y tuvieron una tasa de recurrencia de 8 casos. Entonces el resumen de eso fue que este procedimiento mínimamente invasivo será el tratamiento de elección en las úlceras venosas en el futuro, trabajo del 2004. Otro trabajo muy interesante de Darbal, que apareció en el European Journal of Vascular Surgery, 27 pacientes CEAPSE 6, tuvo el reflujo de safena, el reflujo del sistema venoso superficial 20 pacientes, sistema superficial perforante o profundo 7 pacientes, usaban un promedio de 8 mililitros de espuma y tuvieron una tasa de cierre a 12 meses de 93%, llegando a la conclusión que la eliminación del reflujo del sistema venoso superficial mejora y acelera el cierre de la úlcera venosa cuando se lo compara con compresión solamente. Y que la escleroterapia parece ser al menos un método tan eficaz como la cirugía para tratar los reflujos venosos superficiales. Y por último, este trabajo también me pareció muy interesante, que me parece que es de la International Ancology, ahí abajo está, ahí está, compara el láser con la escleroterapia FOAM y dice que tanto la endoablación láser como la ecoescleroterapia son efectivas para abolir el reflujo venoso. Entonces, ¿cuál es mi experiencia personal en todo esto? Mi experiencia personal, fundamentalmente, que dio motivo a este trabajo, va de marzo de 2014 a diciembre de 2016, tomando en cuenta 47 pacientes, todos en estadio C5 y C6. Estos son los dos centros de trabajo, el CEMAR y nuestro centro quirúrgico. Yo en el CEMAR hice 88 casos y en el centro quirúrgico hice 12 casos. 12%, perdón, 5 casos. Los criterios de inclusión fueron úlcera abierta, C6, pero hubo 7 casos de también C5, sin tratamientos quirúrgicos previos, el índice de tobillo-brazo siempre tenía que ser mayor de 9, que tengan reflujo venoso superficial y perforante, que el sistema venoso profundo esté permeable y fundamentalmente que firmen el consentimiento informado. De esos 47 pacientes, después de todas estas condiciones que se pedían, sacamos 42 aptos. De esos 42 pacientes hubo 24 mujeres, 18 hombres, 54 años de edad media, rango entre el 34, tratamos gente joven también a 78 años, todos en C5, C6. Estos son los pacientes que tratamos habitualmente, fíjense la úlcera. Fíjense qué caso interesante este, con una úlcera externa, que no era de la safena externa, sino que era de esta enorme accesoria anterior de la pierna, que era a su vez una rama de la safena. Otro caso, un C6, en verdad, tenía una úlcera por ahí abajo, y acá un C5. La técnica personal, la voy a describir rápidamente, registro fotográfico siempre, siempre con el paciente antes de hacer el procedimiento, el ecodopler siempre se hace junto, en el mismo momento prácticamente que el registro fotográfico, tenemos que esperar siempre que la úlcera esté granulante para poder tratarla, nunca tratamos úlceras que no estén en las condiciones adecuadas. Hacemos la técnica con el paciente acostado, y para mí es fundamental el uso de jeringas terumo, de 10 centímetros y de aguja 58. Ahora empezamos a incorporar, con estos nuevos agregados que le hicimos, abocat de 16 a 18, porque hacemos más de una punción, simultáneamente. Siempre hago la espuma a lo tesari, en verdad, al principio usé tetraecisulfato de sodio al 3% en todos, porque era lo que me compraron, y yo no podía pedirle al paciente que me traiga otra cosa, lo compró salud pública eso, y ahora logré convencerlos, y ahora sí tengo disponibilidad de polidocanula de 1,3%. La vena, he tratado venas hasta 12 milímetros, nunca ninguna mayor de eso. Hago una a tres punciones en la safena, de acuerdo a la extensión del reflujo diámetro de la safena, trato algunas perforantes en la misma sesión, y a veces no, las trato después. El volumen medio total por sesión, nunca pasa de los 10 centímetros, en los últimos 20 casos, por lo menos, de los 42, hago sobrelevación del miembro, cosa que al principio no hacía, fue otra cosa que fui aprendiendo. Ocho casos, hago la sobrelevación, cuando hago la inyección de la espuma, ¿no? Ocho casos, utilizamos el dispositivo guía del doctor Catalá, que nos sirve aún mucho para entrar directamente en las perforantes. Usamos el astrocompresión inmediata excéntrica y concéntrica hasta la ingle por 10 días, eso es estricto. La deambulación, el paciente se va inmediatamente del quirófano, a recuperación, y a los 60 minutos se va a su casa con pautas de alarma. Uy, no llego. Así es como hago habitualmente la técnica de la punción. Voy a dejar que pinchar y sigo al otro, porque si no... Dame 5 con 2, no te puedo decir que sí. Bueno, ahí lo vamos siguiendo la pantalla, en verdad acá está la pantalla, y este es un video muy lindo, porque se ve cómo se hace la punción. Localizo bien, me aseguro bien de que la vena sea la safena, que esté en el ojo safeno, la busco habitualmente longitudinalmente, y una vez que estoy seguro que es la safena, y estoy en el plano longitudinal, siempre hago la punción en este plano, y nunca en el transversal, me resulta mucho más fácil, más cómodo, y tengo muy buen acceso. Eso, ahí está entrando la aguja, ahí está la punta de la aguja, y una vez que estoy, aspiro, ustedes, para que vean cómo se distribuye homogéneamente, porque esta era una safena no tan ancha, por eso vemos que en toda la pantalla, la espuma se distribuyó homogéneamente, y que la espuma siempre flota. Esto es una cosa que fui aprendiendo con el tiempo, después de leer mucho, y después de hacer mi propia experiencia, y que es algo muy interesante, no es lo mismo una safena fina, que una safena que va aumentando de tamaño, y mi conclusión es que una safena de más de 8 milímetros, pasa esto, la espuma flota, y no alcanza a ocluirla totalmente, y no es suficiente, por más que yo lo inyecte 8 centímetros, de llegar a tratar toda la safena en todo el muslo. Entonces, esto me llevó a hacer más de una punción, acá estoy, este es un trabajo muy lindo que encontré, que demuestra lo que yo digo, hacer varios sitios, ¿para qué? Para que la concentración efectiva sea totalmente homogénea, y estar acá, no estar ni con una dosis agresiva, poniéndole mucho en el mismo lugar, ni con una dosis inefectiva, que haga que la safena no se ocluya. Así es como lo hago ahora, hago generalmente una punción con una bocat acá abajo, dejo el bocat tapado, la busco arriba, la punzo arriba, y recién cuando tengo los dos accesos, me pongo el paciente en posición, sobrelevo la pierna, y empiezo a hacer la insección, como lo van a ver ahora, este es otro caso, este es otro caso, con un paciente, esta es la posición que generalmente yo detecto mejor para poder ver la safena, ahí ven con las dos punciones hechas, ese tiene jeringa, porque eran unos abocas que no tenían tapa, entonces le tuve que poner jeringa, bueno acá estoy haciendo la espuma, que para mí la calidad del material es fundamental, la única forma de conseguir este tipo de espuma, es con una tebuma, y acá ven como sobrelevo la pierna, estoy inyectando en la punción distal, a nivel de la rodilla, y acá estoy pulsando en la parte de la safena más proximal, que generalmente nunca es menos de 20 centímetros, desde la unión, y ahí estoy siguiendo todo el decógrafo, así esto le doy mucha importancia al vendaje, que debe ser siempre concéntrico y excéntrico, yo pongo todo un vendaje blanco abajo con venda, hacemos el vendaje siguiendo todo el trayecto de la safena, pero fundamentalmente este vendaje, lo que a mí me interesa, es que comprima todas las varicosidades que hay superficiales, para que no se trombocen, entonces sobre esto pongo más venda blanca, y después de esto, ahí lo van a ver, ahí está el vendaje, pongo la venda láctima, así es como el paciente sale, como yo esto lo hago los viernes a la mañana, hasta el lunes que le hacemos el control, el paciente no se saca la venda, pero se va caminando, este es un caso interesantísimo, que no puedo dejar de, ya, no, pero, bueno, y dejame para otro día entonces, porque me queda la mitad, este es un caso interesantísimo, fíjense, esta paciente joven, tiene una úlcera en el tobillo externo, miren a causa de que, ahora van a ver que se da vuelta, era una safena accesoria posterior, y hacía toda la vuelta por detrás, daba toda la vuelta, y daba la úlcera acá abajo, y ella me consultó por una gran úlcera, que con compresión cerró, lo que hice yo fue tratarle arriba, los 10 centímetros que había intrafacial de la safena, y con esa sola oclusión, y después dos punciones que le hice en sesiones sucesivas abajo, se trató todo muy bien, bueno, en conclusión, la safena, 33 safenas internas, 2 safenas externas, 7 perforantes, y perforantes y safenas internas combinadas, 18 pacientes, el seguimiento, en verdad, y por fin, la vacuna, 20 y hasta hå! bloqueo muy bien y después traté la vena esta en una segunda sesión más casos, un caso muy interesante también que lo hice, tenía esta úlcera cara externa por esta perforante Gracias por ver el video en donde dice el target para el tratamiento de las úlceras venosas tratar el reflujo tanto proximal como el reflujo de las perforantes pero también tratar todo como dice acá el cierre debe hacerse con espuma es más eficiente el cierre con espuma es más eficiente que la cirugía y otras técnicas intervencionistas porque también tratan las venas periulces gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos mismos casos, sin úlcera, los hubieras tratado probablemente de la misma forma. No, a ver, no quiero abrir la discusión. Lo que estoy diciendo es que seguramente si no tenían úlceras te hubieras tratado de la misma manera. No estoy diciendo que las úlceras no cierran. Entonces, este es un trabajo de ecoesclerosis en pacientes con úlceras. Entonces, ahí me parece que tal vez te fuiste mucho con la introducción, la hiciste muy larga, y por ahí saliste de foco en cuanto a eso. Entonces, algo que no comparto, tenemos mucha experiencia, y mucha gente tiene mucha experiencia de escleroterapia acá, es que la escleroterapia no evolucionaba. La escleroterapia evolucionó mucho. Lo que pasa es que hubo un auge después de la escleroterapia, sobre todo a partir del fogón. Pero la escleroterapia viene evolucionando mucho, porque hay muchos casos y muchos, y se ha venido tratando cosas que durante 30 años no se trataron. No era solo un complemento de la cirugía, la escleroterapia hace 20 o 25 años. No era así. También hay gente que hace escleroterapia líquida, hoy en día, y que tiene muy buenos resultados. Por ahí, no sé si trata ejes venosos, pero me hubiera gustado que hables de la escleroterapia periúlcera, que sí existe, que sí se hace, incluso dentro del lecho ulceroso. Está bien, está bien. Pero digo, la idea sería, me parece a mí, comentar cómo se trata un paciente que tiene una insuficiencia venosa, en grado C5-6, que tiene úlcera, con escleroterapia guiada con ecografía. Y ojo, también, cuando vos decís que solamente la espuma es válida. Y yo me pregunto, cuando vos tratás perforantes con mus, con mus, o sea, bien hecha esa espuma, también hay que tener cuidado, porque tiene una potencia muy importante. Entonces, también decir, bueno, hacer la salvedad de la concentración, no es lo mismo tratar un eje venoso que tratar una perforante. No es lo mismo en cuanto a la concentración que se usa, en cuanto a la técnica, en cuanto a los recados que uno toma. Otra cosa que tampoco entendí bien, es por qué esperar a la úlcera granulante. La úlcera granulante es una úlcera que ya va bien encaminada. Entonces, ¿por qué ese criterio es el criterio de inclusión? ¿Por qué no una úlcera no granulante, si tratar los ejes venosos con escleroterapia? Espera, espera, al final, espera, al final, espera, al final, anota, yo después te lo paso. Bueno, me parece que ese tema es interesantísimo y que, bueno, le doy lugar al resto de la gente y en primer lugar al doctor Altavista. La broma es que no se atreve. ¿Eh? ¿Por qué? No puedo. Dale. No puedo. No puedo. Bueno, yo, buenas noches de todo. Bien, como médico de un hospital público, médico cirujano, yo realmente te felicito. El trabajo que has hecho, a mi entender, es importante. Es brillante y no solamente brillante, sino que es importante. Es importante, primero, para tener un referente a nivel de un trabajo nacional, para poder presentar en nuestros centros de trabajo en cuanto a lo que es la salud pública y poder, lo que vos planteaste en un inicio, que es combatir a los cirujanos, fundamentalmente, tener una terapia con resultados excelentes y con costos bajísimos, que hoy es muy importante en cuanto a lo que es la salud pública. Por otro lado, considero que no solamente es importante en cuanto al cierre de la búlcera, porque si, como bien dijiste, el tratamiento con el astrocompresión, con un mantenimiento de la bomba, de la pierna, tratamientos kinésicos y demás, podemos llegar a obtener un resultado positivo en el cierre de la búlcera. Pero creo que lo que hay que hacer hincapié, más que nada acá, es en la recurrencia. Lo que soluciona este caso son, más que nada, las recurrencias. Ahí se disminuye muchísimo. De hecho, el tratar los reflujos longitudinales y los reflujos transversales son considerados con un nivel de evidencia 1A, hoy por hoy. Con el método que sea. Obviamente, en este caso estamos hablando, como vos planteás, un método de cleoterapia de esos ejes, tanto transversales como longitudinales, donde en realidad no hay tal vez tanta diferencia con lo quirúrgico, pero sí hay diferencia en cuanto a lo económico. Yo estuve buscando trabajo, como decís vos, no hay muchos trabajos, en cuanto a ecoesclerosis en el tratamiento de la búlcera. Encontré, en particular, dos trabajos que lo considero importante un poco para contraponerlos en sí, porque uno es del Reino Unido, donde utiliza aire ambiente, y las tasas de cierre son similares a las que vos planteaste, con una recurrencia del 9%, y un trabajo español del doctor, o sea, le digo, el doctor Yeret, que es del equipo de Juan Cabrera, y lo destaque más que nada porque ellos utilizan la microespuma, que es la forma farmacéutica del FOAM, al 1%, en donde hoy hace hincapié de que tienen, o sea, prácticamente está libre de nitrógeno, y con esto pueden usar mayor cantidad de volumen, con menos probabilidades de complicación. Importante en cuanto al volumen, porque, por lo que decías vos, del tamaño del calibre de la arena. Y por otro lado, importante porque se pueden llegar a estandarizar trabajos y técnicas con una espuma mucho más estable, y que una de las contras que tiene, tal vez, contrapone, o sea, comparar estos trabajos es un poco el tipo de espuma que pueda hacer individualmente el operador, con respecto a estas espumas realizadas en forma farmacológica. Y por último, no sé si tengo tiempo, es destacar un trabajo también que encontré, el del doctor Howard, también del Reino Unido, donde, fundamentalmente, lo que dije anteriormente, no compara tanto los resultados del cierre de la búlcera, sino en cuanto a la recurrencia de la búlcera. Y, inclusive, quiso correlacionar la recanalización, si era importante esa recanalización de estos casos, con respecto a las recurrencias. Y llega a la conclusión de que, a pesar de que hay una incidencia alta de recanalizaciones en el primer año, no hay una modificación en cuanto a la recurrencia de la búlcera. Un poco lo que decía, lo que planteaba el doctor Segura, es que a veces uno puede observar una recanalización, pero lo que importa es los síntomas, que no se vuelven a recuperar, y el estado que no se puede recuperar. Bueno, y, por último, bueno, tengo algunas preguntas, pero... Bueno, pasamos a algunas preguntas, doctor Kach, por algunos comentarios. Lo más breve posible, así, hablando. Voy a seguir en torno de la mesa, en la brevedad. En la mesa, en la breve, yo voy a tratar de ser en la breve, como todos. Bueno, capacidad de síntesis. Un dato que le quería pedir a Venecia, es el trabajo donde leíste lo de Martínez Lacabe. Si me lo podés pasar, porque yo no lo encontré. Ah, no, yo... Yo no tengo el trabajo. Bien, quédate tranquilo, no está. Exactamente. Este, este, el dato es el siguiente, está publicado el trabajo de Martínez Lacabe en el año 93 en la revista Panamericana de Flebología, al cual le doy la autoría al doctor Martínez Lacabe y describo la técnica que él me enseñó a mí. Y siempre dije que era de él y fuimos los que lo propusieron. Segundo, está técnicamente descripta en un film, Técnica y Estrategia en Estreoterapia, que se pasó en el aula magna de la Facultad de Medicina en el año 1997 en el encuentro Ítalo-Franco-Argentino. Y para no abusar del tiempo, para no hacer causa común, vos dijiste siempre hay complicaciones cuando presentaste el trabajo. No, no, pero vos dijiste siempre hay complicaciones y yo tengo que decir que no siempre hay complicaciones. ¿Se escuchó eso? ¿Por ahí quisiste decir otra cosa? ¿Eh? En un momento, por eso me detuve en esto, no siempre hay complicaciones. Y segundo, hay que ver qué técnica se empleó cuando hubo complicaciones. Todavía hay algunos trasnochados que ponen lazo arriba para hacer escleroterapia. Dije, trasnochados, ¿eh? Dije trasnochados. ¿Por qué? Porque la escleroterapia de grandes vasos no se hace con lazo. Entonces, cuando uno evalúa las complicaciones, hay que ver cómo se hizo la técnica. Pero me alegra muchísimo que haya avanzado la escleroterapia en los grandes vasos. No, 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 no. No me refiero a eso. Me refiero a que vos dijiste que siempre hay... ¿Eh? Claro. Claro. Siempre. Por eso quería aclarar que no siempre. ¿Puedo contestar? Gracias. Sí, contestar. Esa es contra la clave. Funciona, funciona. Gracias. Hola. ¿Qué dirías empezar? ¿Puedo contestar algunas de las cosas que me dijiste vos? Lo que me acuerde. Te la digo. ¿La úlcera por qué tiene que estar granulante? Porque cuando las primeras veces que hacía con cualquier estado de la úlcera es cuando tuve la única complicación que no pude mostrarles y que fue una infección. Una flevitis supurada de la vena. Fue la única complicación que tuve y que yo lo atribuí directamente a eso. Por eso a mí no me cuesta nada ahora dejar que granule la úlcera dos o tres meses con venda elástica y fisiatría. Nada más. Y mientras tanto voy buscando la época en que se lo puedo hacer y después lo hago. Trato de hacerlo con la úlcera granulante porque tuve la única complicación que tuve en todo esto importantísima fue esto que el paciente se salvó no hizo una trombosis no hizo nada hizo una supuración de toda la safena interna. Gracias. 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 Hice. Hice ir al punto de reflujo el reflujo longitudinal largo granular la úlcera justamente con la primera aplicación en la zona periulcerosa para bajar la congestión de toda esa malla periulcerosa y te cuento hay un trabajo que se presentó sobre esto que lo descubrieron ahora milagrosamente los americanos en la América Menos Forum de este año a donde ellos ahora sí estudiaron esa congestión que hay abajo de la úlcera. En ninguno de los trabajos que yo leí y fundamentalmente fueron los que me guiaron a empezar a hacer esto está el tratamiento de todas las venas periulcerosas primero y después de los grandes ejes todos tratan los grandes ejes el único que dice que hay que tratar también periulcerosa es el último dibujito de Owen en donde está tratamiento de la periulcera y de los reflujos largos y cortos pero en verdad ninguno de los otros trabajos habla medicina basada en la evidencia de que hay que tratar las venas periulcer lo que quiero preguntar es si de los que hacen láser si tienen más o menos el mismo resultado yo en realidad voy a esto en realidad he hecho las dos cosas me parece que el resultado es bastante similar y creo que el punto es el tipo de paciente que tiene una úlcera venosa se adapta socialmente a este tipo de tratamiento es el punto vos lo elegís por el tipo y eso no hay en los trabajos no hay un estudio que analice socialmente al paciente más allá de lo anatómico socialmente al paciente que tiene una úlcera y el segundo punto que tiene mucho que ver cuando vos haces una escleroterapia la velocidad con que granula el lecho de la úlcera para mí es absolutamente distinto un tratamiento con vendaje y nada más que un tratamiento con escleroterapia y vendaje no tiene nada que ver para mí es totalmente diferente Muchas gracias doctor Venecia es muy amable Carlos Simkin por favor Bueno ahora es la segunda parte de la sesión científica vamos a presentar unos casos clínicos el primero es el doctor Carlos Simkin el expositor que nos va a hablar del infocel del miembro inferior como complicación de la cirugía de varices Hola asistencia por favor porque no dale esperamos dos minutos porque la asistencia no te da bueno gracias por la invitación me toca hablar de una complicación de una cirugía voy a definir primariamente lo que es un linfocel ¿qué es un linfocel? un linfocel es una masa quística que con un linfocel es una masa quística que con un linfocel lo que es lo que es es un linfocel es un linfocel que con un linfocel que con un linfocel sea de la estir el es un linfocel pero con un linfocel ...pericicatrizal, refiere a antecedentes de haber sido operado por otro profesional de várices con una microcirugía bilateral, una típica cirugía de Müller, 19 días antes de realizar la consulta conmigo y usa constantemente los vendajes elásticos. Describe la aparición de una formación en pierna en la región pretibial izquierda que no es dolorosa, que fue creciendo de a poquitito, sobre el lugar donde se le habían practicado la microincisión de la cirugía de várices. O sea, eso era lo que me daba el tip para sospechar el diagnóstico. Lo llevé, lo agarré, lo llevé a la zona de ecografía, le hice una ecografía, un modo B, sobre la formación pretibial, la comprimí, era compresible, puse el modo B, se observa que es de bordes definidos, que es hipo o anecoica en su interior, sin sombra acústica posterior, no veía ningún cuerpo extraño, ninguna trombosis. Tampoco se apreciaba señal Doppler, ni color en su interior, como podemos ver acá, las dos señales eran mudas. Entonces con eso sospeché que estábamos hablando de una formación avascular y que era líquido. ¿Qué hice? ¿Lo acosté? Función directa. Asepsia y función directa. Acá podemos ver cómo le hacemos la punción y cómo extraemos un líquido. Un líquido de qué características es el líquido. El líquido linfático, el aspecto macroscópico, es amarillo, claro, es sin dolor y tiene una fluidez similar a la del agua. ¿Cómo lo solucioné? Ecoscleroterapia con tetraecil sulfato del sodio al 3%, 10 centímetros cúbicos, y ahí podemos ver cómo se evacúa la formación después de haberlo aspirado. Estos son los controles ecográficos antes y después, ahí tienen las fechas en las fotos, 18 de abril y dos semanas después del 2 de mayo, y la conformación macroscópica del antes y después de las cirugías. Los controles posteriores, cómo fue disminuyendo el tamaño, el antes y el después en la zona pretiva de la izquierda, cómo fue resuelto, y el paciente concurre a los tres meses en el posoperatorio con su problema resuelto. Entonces, como conclusiones, podemos decir que realizar una delicada disección de estructuras vecinas va a prevenir durante la microcirugía la aparición de complicaciones. Hay que reconocer la complicación posoperatora a tiempo para que no se forme el linfoceles y tener en mente que la solución definitiva va a ir asociada a un correcto diagnóstico y manejo de la complicación. Primero, la lastocompresión. El linfoceles se maneja con el lastocompresión. Si la lastocompresión no evoluciona favorablemente, pensar en esclerosarlo. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Vamos a hacer las preguntas al final? Sí. Muy bueno, muy conciso, muy concreto. Bueno, damos lugar al siguiente trabajo. Doctor Almeida. Úlcera compleja de miembro inferior. Adelante. Gracias. 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 BlackBattern. Haciendo mejorías. Haciendo mejorías. Haciendo mejorías y algunas recaídas. Principalmente dada por la salida del material cálcico que es lo que más digamos lo que domina este cuadro y lo cual uno tiene que ir manejando en base a lo que aparece. Nosotros hacemos sobre la paciente curaciones mensuales. Las curaciones básicamente se tratan de la cura húmeda oclusiva basada en venda desincumarina, una bota, que la paciente lleva, la deja alrededor de 10 a 15 días en su domicilio y después ella continúa con ciertas curaciones en su domicilio. La evolución del cuadro en el tiempo, esta es la piel que fue mejorando, la piel de la cara externa, perdón, de la cara interna, fue mejorando en base a la extracción de material. El material a veces cálcico es tan grueso, tan grande, que puede ser extraído con pinzas, como en este caso. Lo que vemos acá es, si ustedes observan el tamaño, es realmente grande, ciertos fragmentos que se pueden extraer, los cuales tienen que ser de alguna manera removidos porque molestan en el andar y molestan en la piel periférica de la paciente. A la radiografía, vemos claramente que son depósitos de calcio a nivel subdérmico, en ciertos, en todas las incidencias, y entonces con esto podemos decir que clínicamente nos encontramos frente a una calcinosis cutis. Este término lo describe Virchow en el año 1855 y presenta cuatro variedades, la que nosotros vemos en esta paciente es la variedad distrófica, la más común y que está asociada a un evento traumático. En todos los casos, lo que se observa son compuestos de calcio dentro de la piel y a nivel subdérmico. Principalmente los componentes son cristales de hidroxiapatita de calcio o fofato amorfo. La patogenia de la enfermedad todavía no está completamente dilucidada. Esta paciente, habíamos dicho que tiene la variedad distrófica. Gracias. 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 satisfechos. Otros estudios de laboratorio, obviamente calcio, fosfato, fosfatasa alcalina y albúmina, sacar los índices de calcio fosfato y evaluar el nivel de albúmina para saber si hay hipo o hipercalcemia. Los de imágenes, los que hicimos nosotros solamente fueron estudios radiográficos, no pedimos ni gamografía ósea ni tomografía porque no lo consideramos necesario. El tratamiento es limitado y de beneficio variable, eso es, nosotros dedicamos exclusivamente el tiempo a remoción del material y al cuidado de la piel y de el avance y la mejoría de la úlcera en la pierna de la paciente. Existen tratamientos para hacer localmente sobre la úlcera como cortico. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar de un tema que no es fácil de tratar, generalmente son pacientes que he tratado en el hospital y cuando uno piensa en úlceras gigantes quisiera poder tratar este tipo de paciente en vez de de esos, sería mucho más confortable. Voy a presentar dos o tres casos, cortitos. Este es un paciente de 53 años, masculino, hipertenso, tabaquista, 30 cigarrillos por día. Consulta en la guardia por mareos y sudoración y un dolor en la pierna izquierda. Se presenta a taquicárdico y a febril. Refiere un traumatismo cinco días antes de la pierna izquierda en la cara externa por una caída sobre escombros que le ocasionó una caída, una herida cortante en la cara externa del tobillo. Dice que se la... ¡Gracias! 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 Así recibimos al paciente. 6, 5 o 6 días de evolución, no más de eso. Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Hablamos un debate. Hablamos un debate, doctor Ocigo, como quieran. Bueno, a este paciente se decide realizar un desbridamiento ampliado de las placas necróticas a observar un tejido vital y se envía la muestra de anatomía patológica. Se lo interna al paciente con antibioterapia de amplio espectro, se le administra piperacilina y tazobactán y curaciones con sulfadeacina de plata y vendajes con gasas cada 8 horas. A las 48 horas se realiza una nueva desbridación de los tejidos necróticos y a las 72 horas se recibe la anatomía patológica y se constata la presencia de necrosis de la fascia, vasos trombosados, fenómenos hemorrágicos de la piel, tejido celular subcutáneo y se aisló un estafilococo beta-hemolítico de grupo A y un estafilo aureus. El paciente permaneció internado con antibióticos, curaciones por 15 días, teniendo una evolución favorable. Se dio de alta las dos semanas con medidas higiénicos y dietéticas de curación y pauta de alarma y se lo controló por el consultor externo. Este es el paciente a los 15 días, se nota el tejido de granulación y este paciente no lo vimos más. Supuestamente pensamos que anduvo bien. En los hospitales pasa esto y ahora le hemos dado otros casos también que no pudimos controlar al paciente. La fascia necrotizante es definida como una infección aguda extendida de los tejidos conjuntivos subcutáneos de origen infeccioso. Se caracteriza por dos ítems principalmente, la tendencia de la difusión sin limitaciones y en colecciones purulentas, alcanzando rápidamente el plano subcutáneo y los tejidos afectados por la infección se necrosan rápidamente, lo que participarán en el agravamiento del cuadro C. Gracias por ver el video. Gracias. Esto fue en julio, con infección, con infecciones cutáneas, con pseudomonas, gracias. Y después de tres meses con curaciones con ácido acético, iruxol y una venduna, se empezó a obtener la granulación del tejido. Esta paciente, bueno, en enero vuelve con una notable mejoría de la granulación del tejido y con una mejoría de su linfedema. Muy, muy difícil de hacer el tratamiento de la paciente, negándose prácticamente a todo lo que es la fisiatría de la pierna. Este es otro paciente con una ulce de origen venosa infectada con linfedema y una presencia de miosis. Este es otro paciente hospitalario. Ahí se puede ver la miosis en la cara externa de la pierna. El paciente también se trató con vendaje de una. Se trató el foco de la insuficiencia venosa con escleroterapia. Este paciente anduvo bien, se lo volvió a ver después de un año, prácticamente con la ulcera cerrada. Y este es un paciente, 64 años, masculino, hipertenso, tabaquista, con sobrepeso, antecedentes de colon, deseada de colon a los ocho años, con una colostomía en situación de calle, presenta herida extensa de ambos milones inferiores con linfedema, dolor leve, con infección concomitante. Se encontraba internada en el servicio de clínica médica y se interconsulta al servicio de cirugía para... ... 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 El paciente responde de esta manera, al mes y medio, a los dos meses lo vuelvo a ver, y ya se nota el crecimiento del tejido, el cambio del lecho de la úlcera, una leve disminución del linfedema, también pacientes muy difíciles de hacer la fisiatría de su miembro inferior. El paciente vuelve seis meses después con un cuadro de mejoría en algunos sectores, en otros todavía no, y bueno, se decide hacer una ecoesclerosis nuevamente del eje safeno menor, porque todavía presentaba una insuficiencia de dicho lado. Todavía no tenemos las fotos del final de este paciente porque lo vimos hace 20 días. Gracias. Muy bueno doctor, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pedirles a los comentaristas, al doctor Segura, al doctor Abramovic, al doctor Pache, al doctor Cache, que suban. Gracias. 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 Bueno, doctor Abramovic, ¿quiere empezar haciendo algún comentario de uno o de los tres trabajos? Bueno, primero, se escucha así. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comentar primero el trabajo del doctor Simpin, que me pareció muy interesante, con el infosel ese que se había formado en la cara anterior de la tibia. Gracias. Bueno, le quiero hacer una pregunta al doctor, ¿qué cantidad de sulfato de sodio le inyectó porque yo no lo logré escuchar? 10 centímetros. 10 centímetros. 10 centímetros. ¿No se le produjo una necrosis con 10 centímetros? 10 centímetros. Sí. Pienso que con una dosis mucho más pequeña de clorosante se puede perfectamente lograr el cierre de ese infosel, porque lo único que se tiene que obtener es la irritación del endotelio y después con una buena restricompresión se va solo. Pero el trabajo es muy interesante porque no hay muchos casos. Por lo tanto, eso es lo que quería comentar. El otro trabajo, el doctor Almeida, también muy interesante. El tema de los pequeños calcios o pequeños rebolitos que se forman en la úlcera, bueno, es muy antiguo, lo hemos visto muchísimas veces. Indudablemente, el único tratamiento que se puede hacer es lograr la extracción de esos rebolitos de a poco. Cuando son grandes es mucho más fácil porque con una pequeña toaleta quirúrgica se lo van a caer y eso va a formarnos nuevamente en la úlcera que luego va a regular. Esos son muy pequeños. Realmente el trabajo es muy largo porque hay que continuamente ir sacando los rebolitos que se van formando y luego se logra lograr el cierre de la úlcera. También hay que acompañarnos siempre con un buen tratamiento antiinflamatorio y recordar que la zona esté siempre desinflamada porque la variación del pH hace que forme nuevamente el rebolito continuamente. Pero el trabajo es muy interesante y lo hemos visto muy pocas veces presentado. Bueno, y el trabajo del doctor este horario, bueno, también muy interesante, son todas úlceras circunferenciales. Me hace acordar al doctor Yusen que decía que era úlcera de cordiocero, que era la que él presentó en la mesa. Lleva muchísimo tiempo de tratamiento. Le quiero preguntar una cosa al doctor. ¿Por qué las pacientes aparecen muy de vez en cuando? Él dijo que volvió a los dos meses, a los tres meses. ¿Por qué no se le hace un seguimiento? Porque normalmente esa úlcera necesita un seguimiento de por lo menos cada 15 días. Sí. Sí. ¿Por qué venían tan despacio los pacientes? Sí. Sí. Porque no venían directamente. No los ponían a hacer. Ajá. Y es imposible concentrarlo. Esa es la realidad. Porque es muy difícil lograr decir en una de esas úlceras con ese tipo de ritmo. Indudablemente, eso necesita un continuo. ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿En qué caso? ¿En qué caso? Bueno. ¿En qué caso? Y eso, indudablemente, además del frebotónico, necesita continuamente cura continua, limpieza y una cura, antibióticos, y la limpieza de úlcera continua. Ahora dice que guarda que puede hacerlo. ¿Vale? Cuando vuelva, desaparece. Claro. Perfecto. Pero bueno, son las típicas úlceras cordioceros, como dijimos. Bueno, lo voy a dejar a los doctores que comenten. Muchas gracias. Sí. Quiero señalar una frase que felizmente dijo el doctor Venecia en su trabajo. Cuando dijo que con reposo y con saliva se cura una úlcera. Esta frase le pertenece al doctor Sergio Mancini, que lo dijo en un congreso europeo e italiano de flebología, que tuvimos la oportunidad de poderlo escuchar. Fue textual, como usted lo había dicho. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué era la saliva o era el reposo? Era combatir el edema, combatir la linforrea. Esa linforrea que a veces hace que la úlcera tome el doble de su tamaño por la maceración. Fue lo que pasó al comienzo con la carboximetil celulosa, cuando no se hacía el morbo de contención de las secreciones y se empleaba la espuma de goma para las secreciones, para disminuir las secreciones. Por eso, realmente me alegró mucho que lo haya mencionado, porque fue una frase histórica. Con respecto al trabajo del doctor Zincki, confieso no haber tenido el coraje jamás. No tuve coraje, es el único sustento de anatomia intelectual que doy a esto. Jamás tuve el coraje de inyectar espuma en un linforo, nunca me animé. Como hay alumnos presentes, lo que les sugiero, si deciden adoptar la técnica del doctor Zincki, que comiencen con microdosis de 0,5. Gradualmente, ustedes tienen mucha experiencia en esto, por eso pueden hacer al 3. Pero que los alumnos que empiecen, empiecen con medio centímetro cúbico de espuma al 0,5. Y después, si es necesario, lo van sumiendo. Nosotros hemos tenido linfoceles, el linfocel exige paciencia. Y al comienzo, oclusión, y lo que nos ha dado muy buen resultado, fue los drenajes con xeroformo. Es decir, la gasa con xeroformo. Y saber que tenemos un bailecito de 30 a 40 días fácilmente, hasta que logramos la oclusión final. Con respecto a lo del doctor Almeida, en realidad no eran flebolitos lo que venían ahí. Eran placas de calcinosis. Era material cálcico que se hundía en la yema de los dedos. Y había toda una placa de calcinosis, que no se podía abrir porque había una insuficiencia venosa crónica. Si se abría esa pierna, era condenado a estar con una búlcera gigante abierta. Y, gradualmente, el doctor le ha ido sacando. Juntos hemos ido sacando, también, todos esos verdaderos pedrogullos que venían. Muy significativos. Y la vamos llevando ahí. ¿Por qué sacamos? Porque hay mucho dolor. Entonces, por eso hay que sacarla. Cuando uno logra sacar ese material, el dolor disminuye. Y, un último comentario con respecto a las úlceras gigantes. Entender que es una enfermedad social. Y decimos social porque de Barrio Norte no existe. Recolita, Palermo, etc. La cantidad de úlceras gigantes que se ven son muy ricas. Todas son del tercer cordón del conurbano, donde se ven las grandes úlceras. Y, como dicen los americanos, perdón por mi inglés, ¿no? Que me sale más fácil a veces. Los que estamos en the trench. ¿Eh? En la trinchera. ¿Qué le decimos a ese paciente que no puede comprar gasas? No las placas de arginato, carbón, todo lo que ustedes quieran. No puede hacer nada. Entonces, volvemos. Voy a parafrasear al doctor Lesnick, que nos enseñó una frase que dice nosotros hace 40 años que estamos con él, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo hace 40 años con esta gente que no viene? Señores míos, azúcar, carmina carato y el famoso bombero loco. ¿Qué es el bombero loco? La perfusión de solución fisiológica. Azúcar con carmina carato dos veces por día. Y van a ver ustedes cómo eso granula. ¿Tardará más o tardará menos? Y si es posible, de entrada a Damblé un antibiótico. Pero flebotónicos no, perdón, ¿eh? Flebotónicos no. Dos palabras. Creo que se escucha con la presentación del doctor Sinking. Bueno, la pregunta es, nosotros sabemos que todo el tejido supraponeurótico en realidad tiene un comportamiento, no es real, no es como sistema venoso profundo. De tal manera que cuando uno cambia de posición al paciente, cuando uno drena el linfocel, si el linfocel uno drenó 4 centímetros cúbicos, cuando el paciente va a la posición de decúbito, el volumen a la superficie que queda es mucho menor. Bueno, nosotros estamos de acuerdo y coincidimos con eso. La pregunta es, si nosotros hacemos, o hubiésemos hecho en ese caso, tetraecisulfato de sodio al 1% y nunca más de 2 centímetros cúbicos. Tenemos que recordar que todas las complicaciones de la escleroterapia descriptas en todos los congresos internacionales, especialmente con el uso de la técnica de FOAM, se han dado siempre con inyecciones superiores a los 10 centímetros cúbicos. También tenemos que tener presente siempre que dentro de las patologías cardiológicas, las cardiopatías congénitas, la comunicación interventricular o la enfermedad de Roger es la más frecuente. Nosotros en ningún caso hubiésemos inyectado más de 2 centímetros cúbicos de FOAM. Y yo creo que para ese linfocere, con ese correcto drenaje que se ha hecho, con 2 centímetros cúbicos se podría haber logrado igual resultado. Con respecto al trabajo, yo tengo más alguna experiencia con las úlceras. Claro, tenemos que tener siempre presente, y esto lo decimos siempre a todos los alumnos, que en realidad cuando uno pregunta qué tiene en común el tejido óseo con la pared venosa, entonces los alumnos me dicen, doctor, usted con esa pregunta me está matando, ¿no? En realidad el tejido óseo y la pared venosa tienen muchas cosas en común. Ambas se originan en la hoja media del embrión, que es el mesodermo, y en realidad el hueso es tejido colágeno calcificado. O sea que es frecuente la presencia de placas de calcio en procesos crónicos. Lo felicito al doctor Almeida, porque la presentación ha sido muy buena, es lo que nosotros también hacemos, recibimos muchos casos, sobre todo pacientes portadores de síndrome post-trombótico, de enfermedades de procesos crónicos, es frecuente lo que ha presentado. Con respecto a las úlceras gigantes, que hemos visto algunas en nuestra experiencia, en realidad el primer punto que hay que considerar siempre es el causal, nosotros sabemos que acá intervienen varias factores. Tenemos una, considerar la enfermedad venosa, considerar la afectación microcirculatoria arterial, considerar la neuropatía y considerar la linfopatía. En esos casos, por lo menos lo que nosotros preconizamos, no sé si habrá tiempo para mostrar cuatro imágenes, pero de todos modos, lo que nosotros preconizamos estamos de acuerdo y coincidimos, y lo felicitamos al doctor Almeida, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es el reposo en tren de lembo, porque sin ninguna duda el reposo en tren de lembo corrige los reflujos y nos da luego tiempo para continuar el tratamiento. Entonces, nosotros específicamente, tanto en las úlceras gigantes, en las úlceras medianas o en las úlceras de pequeño calibre, siempre preconizamos el cierre total de la úlcera, y luego que se ha comprobado y hemos realizado la epitalización de la úlcera, recién hace iniciar el tratamiento de la corrección hemodinámica. ¿Por qué se cierra la úlcera sin haber hecho la corrección hemodinámica definitiva? Porque en realidad lo que estamos haciendo es una corrección hemodinámica transitoria con el reposo y con el gasto de compresión. Y sí, en todos los casos, los pacientes son tratados únicamente por facultativo. Bueno, yo quiero felicitarlos a los tres expositores porque han sido muy interesantes. Debo decir que los tres han sido muy originales con los trabajos que presentaron. El doctor Sinking, un valiente de la medicina, porque yo sinceramente no tuve ocasión de ver un caso así. Yo sé que Carlitos es un cirujano vascular muy bien formado, con mucha experiencia personal y aparte con una guía fundamental que todos sabemos. Entonces, lo más importante para mí relacionado a cuando uno logra un diagnóstico, él lo logró la punción, mandó al estudio y le vino tejido, le vino linfático, ¿no es cierto? Lo más importante para mí. Gracias. 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 Voy a felicitar al doctor Orayo por su presentación y su valentía de presentar casos que lo que hemos hecho hospital público, como es el caso mío, 25 años, ahí está el doctor Igarzabal también, con muchísima experiencia, que estamos acostumbrados, estuvimos acostumbrados a ver muchísimas, como dicen, úlceras gigantes, inclusive no me acordaba el nombre, me lo dijo un colega, hemos visto patologías, las facitis necrotizantes, las facitis necrotizantes, las enfermedades, la enfermedad del síndrome de Furnier, con óbito, con óbito como resultado por pepto, estertococos, cocos gram negativos, es muy interesante esa presentación, la valentía de hacer un tratamiento en una persona que tiene ese problema social tan grave que tenemos en nuestro país. En el hospital coincido con lo que decía el doctor Kach, a veces los pacientes no tienen ni para dinero ni para tomar el colectivo. Entonces, ¿qué es lo que le ofrece? Coincido con el doctor Kach. El conocimiento del tratamiento del azúcar a nosotros nos vino cuando yo estaba haciendo la residencia en la comunidad de Mar del Plata, ya por los años 81, por ahí, 80, 79, nosotros supimos de un médico de Salta que comenzaba a hacer tratamiento de úlceras y de heridas abiertas. Gracias. Y la otra cosa que hacíamos, y por eso también lo felicito al doctor Orayo por el detalle, por el detalle, que fue hablar de la micosis. Nosotros en el hospital, inclusive, tuve cátedras mucho tiempo en el Colegio Médico de Morón y ahí preparábamos trabajo de investigación que presentamos acá en el país y en otros países vecinos, digamos, el trabajo de la micosis. Cuando presentamos el trabajo de la micosis, eran como 60 casos, todos de cultivo, para ver qué tipo de hongo tenía o si no tenía hongo. Y el 83% tenía cultivo positivo para hongos y el otro, el porcentaje restante no tenía y clínicamente era igual, con esas características que todos ven en las uñas con onicomicosis. Entonces, eso es muy, muy importante. El problema está cuando le vamos a indicar el tratamiento, lo mandamos al dermatólogo, le da esos medicamentos, que terminan lesionándole el hígado, ¿no es cierto? Pero bueno. Listo. Bueno, muy bien. Algunas preguntas o comentarios del público, doctor. Bueno, buenas noches. Felicitaciones a los expositores, realmente todos muy buenos trabajos. Quería más o menos dejar en claro la diferencia entre lo que es un flebolito y una calcinosis, que son dos cosas diferentes, no se pueden considerar iguales. El flebolito se produce donde hay un éstasis venoso, generalmente es endovascular, puede estar asociado a patologías venosas como angiomas o como venomas, pero es raro que esté por fuera de la vena. Es por éstasis y la inflamación crónica hace que crezca calcio. La calcinosis no tiene nada que ver con los vasos, se da por inflamación, son placas o pueden estar en pequeñas partes, pequeñas partículas, y está siempre por fuera de la vena, no tiene relación directa con los vasitos. Doctor, lo flebolito que generalmente vemos es cuando se hizo escleroterapia de vasos importantes sin drenaje posterior. Es imprescindible hacer el drenaje posterior cuando queda la secuela de una trombosis para evitar que ese trombo llegue a solidificarse, de forma tal que se transforme en un flebolito. A veces toma un color achocolatado con el pasar del tiempo, pero es muy importante el drenaje precoz de ese color. Sí, un pequeño comentario por el trabajo del doctor Simking del linfocel. Yo a partir de un linfocel en la misma situación que refiere él con una paciente, empecé a observar el tercio medio de la tibia en forma habitual en los pacientes que tienen pocas varices y aparece un caprichoso tronco linfático que atraviesa generalmente en forma sigmoidea o sigmosa la tibia en el tercio medio sobre la cresta, pasa de un lado al otro de la cresta. Si uno lo busca y a veces está haciendo una flebectomía en ese lugar, cuando uno trae hacia sí el supuesto tronco venoso que va a sacar, la característica de la pared dura elástica, muy fija hacia la cresta, hace diferenciar entre una vena muy próxima y el tronco linfático. Habitualmente lo busco cuando tengo pacientes que tienen varices cerca del tercio medio de la tibia y aparece ese tronquito que a la compresión es duro elástico, muy distinto. El linfocel que yo tuve era chico, más chico que ese que se vio. Como considero que el endotelio del linfocel es un endotelio amigo y no enemigo, no lo traté con escleroterapia porque como vuelve a repetir el relleno, es obvio que tiene algún contacto con otros troncos que yo voy a esclerosar teóricamente y a lo mejor no tengo que esclerosar. Así que simplemente lo traté con, le puse espuma de goma para comprimir mejor, aislar bien la cresta de la tibia y se le terminó yendo. Lo puse uno o dos veces nada más y desapareció completamente sin marca. Pero a partir de ahí busco siempre y cuando tengo varices en la tibia ya sé que ese vasito medio azulado, duro elástico que atraviesa en forma sigmoide la tibia puede ser ese tronquito caprichoso. Un comentario doctora nada más. Nosotros también tenemos linfoceles y cuando varias veces los punzamos y ya no tenemos más nada que hacer, también usamos escleroterapia porque ya agotamos el recurso de la compresión. Y respecto a esa vena que usted dice, o ese tronco linfático que usted dice, ojo que hay venas pretibiales que también tienen esa consistencia fibroblástica. ¿Alguno otra pregunta, doctor? Gracias. Yo creo que se ha tomado un tema, va a ser muy breve porque es un tema para toda una noche. Los enfermos con las úlceras y el hospital público. Los que nos hemos formado y seguimos en el hospital público, les garantizo que el 99% de los profesionales que forman parte del servicio de cirugía o ad hoc miran una úlcera como la que mostró el colega y ponen una cara tremenda. Y es un problema muy serio que los hospitales no lo solucionan, ni lo van a solucionar. Es un problema de diálogo. Gracias. 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 Gracias.